Suscríbete a nuestro boletín Anthony Cruz murió de un infarto este fin de semana después de permanecer hospitalizado durante varios días. Con mucho dolor en mi corazón les informo que mi amado hermano Anthony Cruz mora en los brazos de Nuestro Señor, publicó en sus redes sociales Mary Cruz, la hermana del cantante. Les agradeceremos lo mantengan en sus oraciones Cruz de ascendencia puertorriqueña nació en New Jersey. Su carrera como cantante la inició en 1992 y alcanzó el éxito con su canción No le temas a él. Su música tuvo reconocimiento en Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos. Otras de sus canciones más conocidas son, Si pudiera, Nunca te fallé, Dile a él, Ya lo ves, Tu traición, Morena linda, Me quiero quedar, Me gustas, Háblame en la cama, y, Adivina quién te ama. En paz descanse Anthony Cruz. En paz descanse Anthony Cruz.